Siguiente carrera, carrera super estelar en esta tarde se enfrentan Las siguientes cuadras, siguientes caballos señores se enfrentan El gringo de la cuadra Los Pipos y la 30 se enfrenta contra el nuevo popular de la cuadra Los Primos 250 yardas, el terreno a jugar, agarren su favorito antes que se venga en raza Vamos a ver quienes quieren esta carrera Este que están viendo aquí es el nuevo popular de la cuadra Los Primos montado por el niño Mientras que este que están viendo acá es el gringo de la cuadra Los Pipos y la 30 montado por el búho 250 yardas, están adentro, están jugando, la moneda está en el aire 180 voy Dinero no viene 250 yardas, están jugando, la moneda está en el aire 250 yardas, están jugando, la moneda está en el aire Agarraron compromisos, volvió el nombre de artillero En 300 al mesías, le ganó por 4 cuerpos En China la presumida, y en la antena fue al careto Las dos en 300 yardas, ganándose mal respeto Yo mismo pese al caballo, 14-6 fue su tiempo Querían ver si el artillero podía mantenerse invicto 350 al pancho Villa, fue y le hizo el gustito En su casa y en su pista, y en las riendas desde el brinco Lo retaron con un moro, del estado de Coahuila Tuvo error desde las puertas, le ganaron la salida Le bajó el fuete Miguel, y le da la luz arriba Un abierto en la antena, con rivales de respeto Se lesiona en la salida, perdió con medio pescuezo Solo le ganó la araña, y revancha no quisieron Su dueño perdió la vida, por azares del destino En Durango el artillero, ya tenía un compromiso Le dedica el triunfo a Pepo Doscientos cincuenta yardas, están adentro, están jugando Y la moneda está en la laima ¡Cien ochenta boys! ¡Binero no vienen! ¡Doscientos cincuenta yardas! y este vuelque ganó el nuevo popular de la cuadra de los primos fue montado por nada más y nada menos que el niño y le ganó al gringo de la cuadra de los pipos y la 30 tomándole una recha ganadora señores gana con todos los partidos a verlos y por haber y un poco más ¡chava! no ganamos pero nos duretamos que los de tisti somos los mismos, somos los mismos son mexicanos con cubanos ¡felicidades! ¡fueron los pinos viejo! ¡ahí está! ¡dímelo, dímelo! ¡fueron los pinos! ¡fueron los pinos! ¡dale unas palabras ahí a Malpica! ¡Malpica! 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 ¡Sue así con mil! ¡Malpica! 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 Gracias por ver el video.